de esta importante avenida de la Ciudad de México y están a la espera de que personal de protección civil y personal voluntario que colabora para estos casos de emergencia pues realicen los recorridos, verifiquen que no hay ningún tipo de daño estructural en los inmuebles y la gente pueda regresar a sus oficinas. En este momento pues la gente permanece aquí sobre los cabellones de pasión de la reforma están esperando que personal voluntario que realiza estos labores de protección civil y algunas autoridades de protección civil pues verifiquen que no haya ningún daño estructural y den la orden para que puedan reingresar aquí a estos edificios. El tráfico sobre el paseo de la reforma pues no tiene ningún problema, es constante.